BK y Chiara Chia han llegado a un juicio en contra del periodista Jordi Martín. Piqué y Clara han decidido no querer verme. No le he dicho nada, no le he dicho nada. Me parece que la gente se pade que se enfade. Clara Chia montó un show dentro de sala, se puso a llorar. Es que ya no puedo llorar, que me siento mal, que me quiere ir a caza. Es que ya no puedo aguantar más esto. El don Brunch y Jordi Martín se han encargado de seguir la vida y obra de Shakira y Gerard Piqué desde que ellos eran pareja, ahora que se separaron. Por supuesto que este tema genera millones y millones de titulares. Pero ahora quien es noticia es el propio paparazzi, pues él fue señalado legalmente por Piqué y su nueva pareja Clara Chia, de supuestamente a Carlos. Este miércoles Piqué, Clara Chia y Jordi Martín estuvieron en el juzgado de instrucción. Número 6 de Barcelona, pero al parecer ellos nunca cruzaron miradas. Piqué y Clara han decidido no querer verme. Estaban en una sala anexa, han declarado en sala. La pareja estaba pidiendo una orden de alejamiento en contra del fotógrafo. Sin embargo, no obtuvieron ningún resultado. El juez autorizó únicamente que el fotógrafo se mantuviera a mil metros de distancia de Clara Chia, que por cierto dio a conocer, no es figura pública. Posteriormente el periodista puso en tela de juicio algunas acciones de la mediática pareja. Durante este proceso legal, Clara Chia montó un show dentro de sala, se puso a llorar, dijo que se estaba mareando. Jordi contó la respuesta del magistrado cuando Clara dijo que supuestamente tenía a la prensa y que por supuesto a ella no le gustaba la aparición mediática. Que ya no puede salir a comer a un restaurante, sino que su mamá le tiene que llevar un tupper con comida. En sede judicial, Jordi aseguró que Clara ha dicho un sinfín de barbaridades, las cuales no tienen ni pies ni cabeza. Por supuesto el ministerio fiscal no le permitió estas declaraciones y por supuesto no las tomaron en cuenta. El juez me dijo, ¿usted cree que Clara está utilizándole a usted para atar a la otra parte? Al parecer el juez le dijo, señorita Clara Chia, sus contratiempos psiquiátricos no son derivados de Jordi Martin, afirmando que ese tipo de cosas no se iban a arreglar en ese juzgado. En referencia a Shakira y yo dije, pues claramente sí. El paparazzi también se rió bastante de uno de los señalamientos que el ex de Shakira dijo en su contra, asegurando que Piqué le dijo al juez que supuestamente Jordi le había puesto un micrófono y que la relación se había roto con Shakira por su responsabilidad, que porque él estaba más frío que ni la Navidad. Todo lo que he escuchado, yo aquí en vivo voy a llegar hasta donde voy a llegar. El fotógrafo también afirmó que el juzgado le preguntó si acaso él sentía que Clara Chia estaba utilizándolo para hacerle mal a Shakira, a lo que él respondió que claramente así es, mientras Piqué y Clara están buscando su privacidad de una manera legal, los rumores de una relación de Shakira y el piloto de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, aumentan bastante. Tal vez por esto Gerard Piqué no se quiere quedar atrás y desea sacar sus sentimientos en contra y en esta ocasión eligió a Jordi Martin para proceder legalmente, porque sabe que en contra de Shakira ya no puede hacer nada. Parece que su teatrito se vino abajo y en vez de generar tal vez algo de tristeza o empatía, lo único que hizo Clara Chia fue que los ahí presentes se rieran demasiado de su actuación. Justamente el paparazzi Jordi Martin es quien ha estado en la relación de Shakira y Gerard Piqué desde sus inicios. Entonces, al momento de que se dio a conocer toda la parte de la infidelidad por parte de Piqué, Jordi Martin estuvo siempre ahí presente. De hecho, él fue quien nos dio a conocer la primera imagen de Clara Chia junto con Piqué en esa boda de uno de los amigos de Piqué. Y ahora, pues obviamente al ser paparazzi, él nos revela cómo está esta situación que Clara y Gerard hicieron en su contra. Lo que ellos decían es que Jordi les estaba tomando demasiadas fotos, que Jordi todo el tiempo estaba ahí atrásito de ellos, que no los dejaba en paz. Y por supuesto, Clara argumentó que pues a ella no le gusta la atención, no le gusta la prensa, en pocas palabras se hizo la supervíctima, pero nadie le creyó. Obviamente, el juez después de escuchar las tres partes que están involucradas en este caso, Gerard, Clara y Jordi, él dijo, sabes que es que aquí no hay nada que hacer, o sea, mantente alejado a mil metros y ya, o sea, es todo. Lo cierto es que ellos decían que no querían verlo ni en pintura, pero pues ahora resulta que el juez autorizó únicamente que el fotógrafo se mantuviera a mil metros de distancia de Clara, solamente de Clara, argumentando que ella no es figura pública, pero pues ni modo. Lo cierto es que Jordi sí comentó que ellos exageraron con sus medidas de seguridad como si fueran la reina de Inglaterra o algo, diciendo que rápidamente cuatro oficiales estuvieron ahí diciendo, no, 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 no te les puedes acercar, con permiso, no sé qué, y Jordi decide. Me están solicitando que venga, obviamente me tengo que acercar. Entonces, el periodista sí comentó que Clara estaba demasiado exagerada, argumentando que a ella no le gustaba la prensa y sí aseguró con sus propias palabras que montó todo un show diciendo, se puso a llorar, dijo que se estaba mareando, que ella es la víctima de todo, que ha cambiado sus hábitos, que de plano no pueden ni salir a la calle, ni a comer, ni nada, pero pues él comentó, esto es lo que ha dicho Clara Chia en sede judicial, barbaridades que el ministerio fiscal no le ha permitido y no han tenido en cuenta. El juez le dijo, señorita Clara Chia, sus contratiempos psiquiátricos no son derivados de Jordi Martínez y en pocas palabras le dijeron que estaba mal de la cabeza. Y pues, a ver, es una chavita de 23 años de edad, la cual de un momento a otro empezó a llamar la atención de una manera negativa, porque obviamente es la tercera en discordia y Shakira tiene millones y millones de personas que la apoyan, que la quieren, que son sus fans. Y pues, obviamente, si tú llegas a ser la responsable de haber terminado con esa relación, claro que el mundo entero se te va a venir encima. Entonces, sí estuvieron diciendo que Clara Chia, claramente, por su edad, no está como, como que sigue creyendo que con un berrinche, poniéndose a llorar, todo se va a arreglar. Y pues, vio que no. O sea, ella vio que al ponerse a llorar, diciéndole, es que me estoy sintiendo mal. No, es que ayúdenme, por favor, denme un vasito de agua. O sea, los jueces estaban así como de... ¿Y luego qué? O sea, ¿qué hacemos con eso? Al final de cuentas, la verdad sí le exageraron. Jordi Martí comentó que incluso Piqué dijo, es que Jordi me puso un micrófono y me dijo que la relación se había roto por mi culpa, que yo estoy más frío que la Navidad. O sea, Gerard Piqué le echó la responsabilidad al paparazzi de haber terminado su relación con Shakira. O sea, no dijo fue mi responsabilidad por haberle puesto el cuerno, no. Fue responsabilidad de Jordi por haberme puesto ese micrófono y él le contó mil cosas a Shakira y demás. O sea, cosas que de verdad no tienen ni pies ni cabeza y que definitivamente esta relación, pues sí vemos que están tratando de justificar lo injustificable. Están tratando de echar responsabilidades cuando ellos tienen la mayor responsabilidad. Shakira hasta este momento no ha dicho absolutamente nada. Jordi Martí, al ser el paparazzi y a quien están señalando legalmente, por supuesto que va a ser que nos enteremos de todo. ¿Ustedes qué opinan? Platíquenme aquí abajito en los comentarios con mucho respeto. ¿Qué piensan? ¿Qué sienten de todo este caso? ¿Creen que de plano fue una pérdida de tiempo por parte de Gerard y Clara interponer o tratar de empezar esta situación legal sabiendo que no la podían ni ganar aunque le metieran una buena lana? Platíquenmelo que vamos a estar teniendo chismecito a gusto. Nosotros nos vemos muy prontito con otra noticia. Bye.